Hola gente, estamos en Fronteras de Hierro, niveles 50-60 y concretamente estamos aquí en Brezales Victium y en esta zona podemos encontrar calabaza dulce tener cuidado porque en la zona hay devoradores de latigo ahora mismo no hay porque los hemos matado antes de poder recolectar porque si no te están pegando mientras recolectas y salen calabazas de azúcar vamos a coger todas la verdad es que hay bastantes ay mira, me he dejado ahí atrás y ahí están bueno, veis que aparece y desaparece el nombre eso es que le pulso a control derecho no, control izquierdo, perdón control derecho es para cambiar el idioma por si no lo sabíais ahí hay un devorador de cola de latigo y cogemos todos bueno pues a ver si encuentro otra plantación y os lo muestro en el siguiente vídeo ¡hasta la próxima!